Con gran éxito se presentó Dani Guerra en Los Cabos, evento realizado por el restaurante Bar Ayayay. La presentación del artista abarrotó el lugar. Cientos de personas se dieron cita para disfrutar el show. El propietario Tony Magdaleno dio conocer que la presentación de artistas como Dani Guerra es un nuevo concepto para el Ayayay, por lo que cada miércoles del mes estarán presentando una barra de comediantes y artistas. Oye, dime. Inglés. Inglés. ¿Quién te enseñó? Lupe. A ver, ¿cómo se dice Estados Unidos? United States. Alemania. Inglaterra. Inglaterra. Suiza. Switzerland. Chile. Sit down. ¿Sabe cuál es el chile? Suegra. Halloween. Azul. Blue. Azul fuerte. Ludemon. A ver, ¿cómo se dice en inglés el gato? El gato se tropezó, se cayó en el agua, se hundió y se ahogó. ¿Eh? El gato se tropezó, se cayó en el agua, se cayó en el agua. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!